¡Ven! Y hay otro, en algún lugar ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Aquí hay ammo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí estoy loading! ¡ plasticitos! ¡Ja, pero we got- ¡We gotta go, babe! ¡We gotta go! ¡Vente! Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Porque tú estás ya en storm, so move your ass No, 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 no no Pero, no púch me No púch me No púch me Sonido Me saco ¿Quién es el chip? He tengo que ir con el chip ahí abajo Lo voy a ir a ir a él ¿Está listo en el box? 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 Mira, me quedé estancada. Me quedé estancada. Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Cogiste? ¡Pues salte de ahí! ¡Pues salte! ¡Pues salte de ahí! ¡Pues salte de ahí! ¡Gracias! ¡Final! ¡Yeah babe, we are! ¡Hay que meternos por! ¡Eh! ¡Ya, hay que meternos por aquí! ¡Vente! Eh, babe, vámonos Vente por aquí Aquí, ven Why are you in la torneza? Ahí uno en el water Ahí pasaron unos por water Eh, estamos muy cerca Del shield Vamos, dale Sí, pero estamos muy cerca del Mira, hay un box Hay un box al lado Míralo ahí arriba Voy a tratar de descargar No puedo cogerlo No voy a poder cogerlo No puedo subir A ver, por acá Eh, que milda No voy a poder cogerlo 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 Mira uno aquí, mira uno aquí Ahí, en la calle, ¿lo viste? ¿Lo estás viendo? Voy No, 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 no ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Qué sabías? ¿Cómo tú trapaste? Ay Ay, mi amor Espérate, ¿no es que? Hay que moverme donde ellos están ¿Dónde? ¿Dónde? Es que la hella ¿Qué? ¡Dónde! ¡Suscríbete al canal!